Ahora sí, le paso la palabra a Ale Micalucci Buenas tardes a todos y a todas Mi nombre es Alejandro Micalucci, soy responsable de servicios en la Biblioteca Nacional de Maestros y voy a pasar a contarles cómo organizamos los servicios en esta época de COVID-19 En este año tan particular, en donde la biblioteca cumple 150 años y en donde por primera vez en su historia, como hemos remarcado a lo largo de esta jornada un bibliotecario se pone al frente de la biblioteca coincidió la llegada del licenciado Fernando López con el cierre por aislamiento social preventivo y obligatorio Esto nos llevó a que en muy poco tiempo tuviéramos que reorganizar nuestros servicios para no perder la continuidad de los mismos desde reforzando nuestros servicios remotos Una de las primeras cosas que quisimos hacer fue precisamente no perder el contacto con nuestros lectores y reforzar todas las formas de comunicación Hemos visto ya que nuestra biblioteca tiene varias dimensiones a las que tenemos que atender como biblioteca pública, como biblioteca pedagógica como una biblioteca especializada en la educación como una biblioteca ornamental y como coordinadora del Sistema Nacional de Bibliotecas Escolares y Unidades de Información del Sistema Educativo Esto nos llevó a que, como les decía planteáramos primero que no queríamos perder la comunicación con nuestros lectores con nuestros usuarios y nos llevó a primero poner un servicio de referencia virtual poniendo un chat en línea que nos permitió una comunicación sincrónica y asincrónica desde el sitio web con un bibliotecario Esto reforzó nuestras formas de comunicación habituales que son el correo electrónico y las redes sociales a las que también se les prestó especial interés A los correos se los reforzó en cuanto a la forma en que se respondían la rapidez en la respuesta de las consultas y las redes sociales vieron incrementado el flujo de comunicación Otra de las cosas que hicimos fue depurar nuestro catálogo curar nuestro catálogo para poner los más de 40.000 recursos digitales organizados en colecciones a disposición de todos los lectores Esto que si bien estaba siempre en nuestro catálogo pasó a tener un rol preponderante porque aparecían en primer lugar Estos recursos incluyen recursos tanto para estudiantes, docentes, bibliotecarios y también para las familias Tenemos varios recursos Acá los podemos observar distribuidos por niveles de educación Por modalidades de educación Por colecciones dirigidas a niños, adolescentes o dirigidas a la familia Colecciones dirigidas especialmente a los bibliotecarios y colecciones históricas que se pueden consultar, ver y descargar sin ningún inconveniente Y nuestras colecciones del Ministerio de Educación que tanto ayudan a la investigación en educación e historia de la educación argentina Las búsquedas dentro de nuestro catálogo permiten búsquedas simples y rápidas a través del autor, el título o los temas pero también tenemos un sistema de búsquedas avanzadas en donde podemos filtrar por formato, año de publicación si está ilustrado o no o si queremos conseguir alguna serie en particular También tenemos una serie de filtros que nos permiten restringir la búsqueda a recursos en línea que fue una de las cosas que hicimos para que ya tuvieran un paso adelantado el formato en el que se presentan las colecciones digitales los autores, los temas geográficos los temas, género e idioma Acá podemos ver una búsqueda en donde se ha filtrado por colecciones digitales por las lecturas de infancia, por un autor en particular Hans Christian Andersen y solo nos aparecen entonces en línea aquellos recursos que pertenecen a estos filtros y que tienen un objeto digital incrustado que nos permite leerlo en pantalla o descargarlo en nuestra computadora Acá vemos el registro completo con el enlace que nos permite acceder a la lectura del recurso Por otra parte, reforzamos y recuperamos una serie de recursos didácticos armados en portafolios con diferentes temas Dentro de cada uno de estos recursos didácticos encontramos objetos digitales y actividades ya planteadas Estos recursos también tuvieron una buena recepción y además permitieron hacer otro tipo de recursos como las exposiciones y las efemérides con temas puntuales como por ejemplo el Día de la Independencia o lo del Año del General Manuel Belgrano que nos permite tener además en pantalla además de información enlaces a recursos tanto de la BNM como de otras colecciones que podemos encontrar en la web Colaboramos con Seguimos Educando De diferentes maneras Una, con el portal Seguimos Leyendo que fue un esfuerzo conjunto entre Educar la Biblioteca Nacional de Maestros la Biblioteca Nacional Mariano Moreno la Biblioteca del Congreso de la Nación y Conadip de la que ya hablaré posteriormente Participamos en la creación del cuadernillo Recreo y participamos en programas de la TV Pública y de la Radio tanto presentando la biblioteca y los recursos que teníamos como proveyendo recursos para los diferentes programas que se emiten desde la TV Pública a todo el país En el ciclo Seguimos Educando y también aparecen en el canal Paca Paca nuestros libros son los que se utilizan para los momentos de lectura y para las actividades Seguimos leyendo, como les decía, es un portal que surgió de la colaboración entre Educar la Biblioteca Nacional de Maestros la Biblioteca Nacional Mariano Moreno la Biblioteca del Congreso de la Nación y Conadip es una biblioteca libre y abierta que reúne libros digitales que se pueden leer, se pueden descargar y además se pueden transformar y reeditar Esto estimula las prácticas de lecturas creativas y abordajes transmedia porque permite hacer enlaces con otro tipo de recursos y con otro tipo de aplicaciones Acá tenemos, por ejemplo, una muestra dentro de Seguimos Leyendo de uno de los textos de uno de los recursos de la Biblioteca Nacional de Maestros Otra de las ofertas que hicimos fue la Biblioteca Digital Leer en Casa estos números están desactualizados son al 5 de octubre del 2020 es una biblioteca que surge del convenio con las cámaras de editores y con 44 editoriales 750 autores y autoras que nos permitieron colgar allí diferentes textos nuevos actualizados tanto de lectura recreativa como de lecturas para académicas o lecturas de estudio Esta plataforma permite leer en línea en algunos casos permite descargar en forma gratuita y al 5 de octubre ya había más de 84.000 usuarios utilizando la plataforma registrados en la plataforma y utilizando y bajando cada uno de los recursos que se le ofrecían Acá podemos ver un ejemplo de cómo se presenta un recurso en este caso elegimos Cuentos Fatales de Leopoldo Lugones y vemos que al ingresar al mismo tenemos la posibilidad de hacer una descarga libre de este documento en nuestra PC o en nuestro dispositivo móvil en otros casos lo que nos permite es la lectura en línea y en otros casos nos permite el préstamo el préstamo mediante DRM que lo que hace es bajarnos el documento por determinado periodo de tiempo y una vez finalizado ese plazo el documento se desaparece desaparece de nuestro dispositivo ¿Qué buscábamos con esto? Como les decía en un principio no perder la continuidad de nuestros servicios seguir ofreciendo recursos de calidad y recursos de información que acompañaran a los procesos de enseñanza y aprendizaje y a la lectura recreativa esto nos permite también llevar adelante brindar apoyo al al sistema educativo argentino que es lo que busca toda biblioteca y es lo que buscamos a través de nuestras redes de bibliotecas escolares y unidades de información del sistema educativo sin nada más que agregar les dejo acá todas las formas de contacto que tienen y cualquier consulta estamos disponibles para ustedes en bnmsal.gov.ar para que nos hagan llegar sus consultas sus inquietudes y por qué no también sus felicitaciones muchas gracias por la atención y nos vemos próximamente